2.30, siguen apareciendo víctimas de alias María, la Madame del Valle, quien reclutaba mujeres a través de falsas promesas de empleo para explotarlas laboral y sexualmente en países de Asia. Dos de ellas nos contaron su historia. La mujer que pidió la reserva de su identidad fue contactada en una plaza de mercado, donde le ofrecieron un trabajo en un restaurante en Filipinas, pero al llegar dice que fue explotada laboralmente durante cinco meses. Cuando llego a Filipinas, el restaurante no había todavía existencia de él, entré laboralmente a trabajar en la casa de ella, pero pues aparte de lo de la cocina me tocaba ejercer labores de hombre en una construcción que ella tenía, supuestamente para sitios de alquiler de apartamentos de ella. Denuncia que alias María, conocida como la Madame del Valle, quien la contrató nunca le pagó su salario, porque según ella, la víctima tenía una deuda superior a los 12 millones de pesos. Empezaron horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche, de corrido, no se descansaba. Tras ser rescatada por la Cancillería colombiana y regresar al Valle del Cauca, dice que no ha podido interponer la denuncia. Entre tanto, esta otra mujer asegura que fue revictimizada cuando le tomaron la declaración. Les dije las aberraciones que la señora María me obligó a hacer, les conté todo lo que sufrí, todo lo que hicieron conmigo, como me dejaron de salud. Y ahorita no soy escuchada ni con la URI de Paloquemado, ni con la tutela que tengo para salud, ni nada, se me ha negado todo. Ninguna de las dos mujeres tiene protección del Estado y aseguran que temen por su seguridad y la de sus familias, ya que alias la Madame permanece prófuga de la justicia, a pesar de que fue condenada a 30 años y 9 meses de prisión.